Señores hoy tenemos en el canal este el Note 10, vamos a hacer un desempaquetado a hablar de sus características unas impresiones actualmente de lo que tiene para ofrecer en el mercado, vale la pena o no vale la pena de cara a lo que te podrías comprar con ese mismo precio y que se está ofreciendo actualmente es un gama alta premium de años anteriores así que vamos a hablar de si después de tantos años vale la pena cortesía a nuestros amigos de Upsell, si quieres comprarte uno no te pierdas el video porque te voy a decir como le puedes hacer para obtener un super descuento comenzamos con el unboxing de este Note 10 Muy bien señores este es el Note 10, aquí lo tenemos quieres comprar uno con Upsell lo vas a encontrar así, está empacado, es reempacado realmente pero está como nuevo, aparte esta versión que tenemos es la Duo, vamos a platicar de ella es de 256 GB de almacenamiento, la verdad es que el Note 10 es un excelente teléfono que ha pasado sin pena ni gloria porque la gente a las versiones, a estas versiones casi no les hizo caso les hizo más caso a las versiones plus, a las versiones grandes, vamos a tratar de abrirlo aquí entonces les decía siempre se han ido por las versiones de pantallas más grandes cosa que no siempre es mejor, ahorita ya las pantallas tan grandes como que nos están empezando a molestar un poquito algunos usuarios quieren equipos que puedan manejar con una sola mano así que vamos a hacer este desempaquetado, la caja viene en color negro chequense, viene aquí Samsung Galaxy Note 10 sellado de Samsung se ve bastante, bastante prometedor vamos a abrirlo para ver como o que encontramos en el empaque aquí está el dispositivo Galaxy Note 10 a mí la serie Note en general siempre me ha gustado mucho lamento enormemente que la marca haya quitado esta versión o sea que ya no nos entregaron esta versión una Note de menores dimensiones en las nuevas generaciones viene con el cargador un cargador Fast Charging de tipo C este no es el que venía originalmente pero es el que nos incluyen ahora en este reempacado que nos dan nos viene también el cable, se agradece de hecho bastante que sea este cargador viene también con auriculares AKG los auriculares son de entrada tipo C y vienen con tela aquí AKG de muy buena calidad vienen también con sus gomas para que según el tamaño de tu oreja los adaptes y me gusta bastante, es un equipo que todavía viene muy muy completo en cuanto a lo que nos va a entregar así venían antes y así deberían de seguir viniendo una verdadera lástima que ya no es el caso cargador, cable y audífonos es lo que vamos a encontrar en el dispositivo aparte de que aquí vamos a encontrar el OTG y repuesto para las puntillas también de lápiz que yo no sé si alguien llegó a cambiarle realmente las puntillas a su lápiz pero las incluye bueno señores este es el dispositivo chécate Galaxy Note 10 powered by Android viene completamente nuevo completamente sellado color blanco wow en su momento yo no tuve la oportunidad no recuerdo si desempaqué una de estas si tuve esta pero la versión más grande vamos a ver vamos a quitar esto de aquí porque como viene pegado le queda aquí el pegamento lo voy a limpiar listo chécate este color blanco que tenemos aquí definitivamente se ve precioso es un blanco como como aperlado los marcos completamente cromados se ve muy bonito el dispositivo completamente nuevo ni un solo patinón de mosca wow se ve bastante bastante impresionante el equipo me gusta el color de hecho sensaciones super premium en la mano lo que te podrías comprar con lo que vale este pues es un equipo de gama media y siento que son mejores materiales de construcción mejores sensaciones en mano de este equipo y quizá en lo que nos ofrezcan en el software en el hardware también podemos encontrar que está bastante bastante mejor vamos a quitarle esta etiqueta que viene en la pantalla wow que bonito que bonito es este equipo lo tienen en upsell en color negro en color rosa y en este color blanco y la verdad es que está bastante bastante bueno se siente muy delgado es un equipo que tiene 7.9 milímetros de grosor demasiado delgado tiene también 168 gramos de peso es demasiado ligero quieres un equipo pequeño pero no tan pequeño quieres un equipo muy ligero muy delgado este tiene que ser uno de los que tengas que considerar y lo puedes encontrar pues prácticamente como nuevo o nuevo me atrevo a decir chequense esto viene aquí el diseño del lente de cámaras discreto y bonito me gusta porque al final del día la evolución que hizo Samsung en sus módulos de cámaras pues vean lo grandes que terminaron siendo este es un buen módulo de cámaras discreto se ve bonito ahí tenemos el lente también las cámaras con las que cuenta son tres cámaras que es de 12 megapíxeles en los lentes en el primero y en el lente de gran angular también tenemos un telefoto veanlo se ve bastante bastante bonito botón de subir y bajar volumen botón de bloqueo de este lado completamente limpio acá tenemos sonido estéreo firmado por AKG el lápiz que bonito está que bonito bocinas véanse este detallazo ya lo encendí lo voy a configurar ahorita para mostrarles más detalles más detalles a ustedes ahora en cuanto tecnología de desbloqueo tenemos desbloqueo por huella y tenemos desbloqueo facial el desbloqueo por huella no es el más rápido que he visto la verdad es que como que si de repente si no le haces bien la presión suele fallar un poco entonces si definitivamente el desbloqueo facial me parece el más cómodo en este equipo inclusive se ha actualizado y ahora también ya te da la opción de que para el desbloqueo facial si no tienes tus dos ojos abiertos bien abiertos no se desbloquee esto es para evitar que lo tomen en la noche y te empiecen a revisar el teléfono entonces está bastante bien cubierto está bastante actualizado y trae la última tecnología en cuanto a temas de desbloqueo se refiere que más nos ofrece este equipo bueno como comenté tenemos en el procesador exynos 9825 o en su defecto o más bien esperemos que la versión que tengamos sea la cual con el snapdragon 855 plus que es bastante rápido bastante estable no se calienta tanto es una versión un poquito mejorada en comparación con la del 855 entonces ese me parece el mejor contamos con 8 gigas de memoria ram para el tema de multitarea y también vamos a encontrar señores el tema de 256 gigas de almacenamiento tiene 256 gigas viene con la adreno 640 que me parece una de las mejores tarjetas para el tema de gráficos en un dispositivo no debemos de sufrir tanto calentamiento con este tema el sonido es estéreo también para jugar estará bastante cómodo tiene altavoz acá y también tiene un altavoz en la parte de arriba otra de las cosas que encontramos en este equipo es la certificación IP68 así es este equipo lo puedes mojar puedes tomar fotografías y grabar videos debajo del agua con él obviamente no te lo sugiere el fabricante pero lo puedes hacer ni hablemos de la ventaja que nos entrega el S Pen con su vean que bonita animación con su mundo de posibilidades y todas todas las opciones que nos va a entregar como obturador para tomar notas para hacer recortes para hacer traducciones al momento también todo eso lo vas a poder hacer con el equipo otra de las cosas que vamos a encontrar también pues son todos los sensores que estás esperando la brújula el giroscopio la luz ambiente la proximidad el acerómetro en cuanto a la cámara señores recordemos una cosa de este equipo este equipo ya tiene sus años salió en agosto del 2019 sin embargo tenemos tres cámaras bastante bastante buenas en comparación con las nuevas quizá le puedo encontrar que no tendrán tanto zoom pero la definición debe de ser bastante bastante buena y para temas de grabación de video la calidad máxima la que vas a poder grabar es 4K a 60 FPS entonces me parece que está bien por ese precio los gama media no llegan a esa calidad de grabación en la mayoría de los casos por lo que considero que es un poco superior IP68 ya te lo comenté temas flacos o lo que no me gusta mucho del equipo que sin duda alguna no puede ser perfecto la batería tenemos apenas 3500 miliamperios en la batería cosa que si es muy triste porque de por si Samsung no se cataloga como una de las mejores marcas en cuanto a la autonomía y el rendimiento y con esta batería pues menos voy a empezar a hacer pruebas difícilmente creo que salga el día completo pero con casi ningún equipo lo hago porque soy un usuario muy exigente voy a hacer varias pruebas en varios escenarios diferentes y te traeré la información después 25 watts de carga rápida es lo que soporta este dispositivo recordemos que el plus soportaba hasta 45 este soporta 25 soporta carga inalámbrica de 20 watts y me parece que carga reversible también la soporta entonces está bastante bastante completo hay que decir también que el equipo nos entrega déjenme desbloquearlo listo el equipo nos entrega también la posibilidad del Samsung DeX de Samsung Pay y eso también hay que checarlo porque si tú eres un usuario lo vas a poder hacer también viene ya con conexión a Windows y vamos a actualizarlo a la máxima versión que el sistema nos permita actualmente no sé cuál trae lo voy a estar checando pero es un equipo bastante bastante interesante algo que no revisé si traíamos es así lo traemos mira traemos aquí manuales y traemos nuestro pinchito para sacar el sim voy a sacar aquí el sim nada más para ver la bandeja y checar si en efecto es un equipo duos como la caja nos indica a ver no viene con bandeja para un solo sim si viene con bandeja para un solo sim no sé si es por la bandeja o si venga para activarse el segundo sim lo tengo que revisar sin embargo el equipo me gusta en unas primeras impresiones te puedo decir que me gusta la ligereza me gusta el tamaño porque a pesar de que es una pantalla grande no se siente un equipo tan grande es un equipo súper delgado bastante bastante delgado y en esta generación es una de las cosas que más me había gustado a mí de la Note lo delgado que era y lo bonito que era el diseño ventajas de comprarte este equipo los accesorios que puedas encontrar originales ya no serán costosos entonces puedes ponerle fundas originales y demás accesorios que te faciliten la vida al comprarlo en estas condiciones tienes una batería completamente saludable entonces te dará para varios años cosa que también me parece interesante el precio del equipo con mis amigos de Upsell Guadalajara que hacen envíos a toda la república ya lo sabes este equipo tiene un costo aproximado de ocho mil novecientos pesos así sin embargo si dices que lo viste en el canal te van a hacer un descuento y te lo van a dejar hasta en ocho mil quinientos pesos así que ahí está si te interesa me parece que está bastante bastante bueno aún así lo voy a probar y te voy a decir las cosas que me gustan las cosas que no me gustan si vale la pena o no vale la pena el dos mil veintidós actualmente a prácticamente tres años de que salió en primeras impresiones te digo si vale la pena pero ya las herramientas para decirte los porqués me las dará el tiempo que lo utilice yo soy no se de cel nos vemos en el siguiente video señores hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!